Saludos queridos jóvenes, con ustedes para celebrar, motivar la celebración del Día de la Juventud. Hoy, el día 31, celebramos el Día de San Juan Bosco, el santo de los jóvenes, el patrón de los jóvenes. Quiero saludar a todos los jóvenes de nuestro país, especialmente los jóvenes de nuestra arquidiócesis. Los jóvenes tienen una gran responsabilidad en la sociedad actual. Ustedes jóvenes son el presente, son los constructores de la sociedad futura, eso sí, de nuestras familias futuras, de nuestro congreso futuro, de nuestros políticos futuros. Ustedes tienen una responsabilidad ante el futuro, pero ustedes son el presente ahora. Y contamos con ustedes, contamos que ustedes se van a preparar bien para recibir la antorcha de esa sociedad futura. Cuenten con Dios, cuenten con Jesucristo que les quiere, cuenten con la iglesia que le aprecia y le forma. Cuenten también con la Virgen María que le protege y que le acompaña e intercede por ustedes. Cuenten con la intercesión de San Juan Bosco, que es su santo patrón, el santo de los jóvenes. Que Dios le bendiga a todos. Gracias.